Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento Las advertencias de Stephen Hawking. Desde un evento provocado por el ser humano, como una guerra atómica, hasta una terrible invasión extraterrestre, la humanidad se encuentra en peligro. Esto según Stephen Hawking. Stephen Hawking fue uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Nació en 8 de enero de 1942 y se enfrentó a una enfermedad degenerativa la cual impedía moverse y hablar con normalidad. Es así que poco a poco, su cuerpo dejó de responderle, pero su mente nunca lo hizo. Y gracias a eso, logró compartir su genialidad. Stephen Hawking fallecería un 14 de marzo del 2018 y toda la comunidad científica estuvo de luto. Aún así, sus trabajos siguen vigentes al día de hoy y por eso siguen siendo estudiados. Él escribió sobre los misterios del espacio, el tiempo, los agujeros negros, sobre ello, tuvo un gran éxito con su libro Breve Historia del Tiempo. Pero también como experto, habló de otros temas, como los grandes desafíos y amenazas que se avecinan para la humanidad. Como una de las voces más respetadas del universo científico, cada vez que daba una advertencia sobre el futuro, su voz se escuchaba en todo el mundo. Y es que él no hablaba de teorías conspirativas, sino de hechos reales, cosas que sí podían ocurrir. Y es que el científico, considerado el más importante después de Albert Einstein, advirtió de muchas maneras y recurrentemente sobre la necesidad de que los seres humanos colonizaran el espacio y abandonaran la Tierra. Porque si se quedaban aquí, iban a terminar en la extinción. Incluso en septiembre del 2016, advirtió a la humanidad que no le quedaba mucho tiempo en el planeta, porque algo podía destruirlo. Ya fuera una guerra nuclear o un virus hecho por el mismo hombre. Él comentó lo siguiente, creo que la vida en la Tierra está en un riesgo muy alto de ser eliminada por un desastre de gran magnitud. No creo que la humanidad tenga oportunidad si no viaja hacia el espacio. Necesitamos inspirar a la próxima generación para que se conecte con el espacio y la ciencia en general, para resolver los misterios sobre si hay vida o cómo se ve un ocaso desde Marte. Eso sí, el mundo está en crisis. Cuando hemos tenido crisis similares en el pasado, hemos colonizado nuevos territorios, pero ya no hay ningún nuevo mundo al que extendernos. De esta manera Stephen Hawking lo deja muy claro. El fin de la vida en la Tierra tal cual la conocemos va a llegar muy pronto. Y si no nos vamos de aquí, el fin de la humanidad llegará. Es así que estas son las advertencias que lanzó al mundo Stephen Hawking. Número 1 Abandonar la Tierra A Stephen Hawking le preocupaba mucho que el ser humano pusiera todas sus esperanzas en la Tierra. Es por eso que durante años pidió que se comenzara el proceso de construir establecimientos permanentes en otros planetas, es decir, colonias espaciales. En un festival científico en Noruega comentó lo siguiente. Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos. Incluso por el bien de la humanidad, Stephen Hawking pidió a las potencias mundiales que enviaran otra vez astronautas a la Luna. Y es que él aseguró lo siguiente. Es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Y es que según Hawking, ya sea tarde o temprano, la humanidad terminaría siendo víctima de una gran catástrofe. Lo que más le preocupaba eran los que fueron llamados eventos de baja probabilidad y alto impacto. Por ejemplo, la colisión de un gran asteroide. Pero él también dejó ver otras amenazas, como los virus genéticamente modificados y una posible guerra nuclear. En 2016, en una entrevista con la BBC, él comentó lo siguiente. Aunque la probabilidad de que la Tierra sufre un desastre próximamente sea bastante baja, ésta se acumula con el tiempo y se convierte en casi una certeza para los próximos mil o diez mil años. Si bien estaba convencido de que, para entonces, los humanos ya habitaran en otros lugares del cosmos, él dijo, no vamos a establecer colonias autosuficientes en el espacio, por lo menos en los próximos cien años. Así que debemos ser muy cuidadosos hasta entonces. De esta manera era fundamental establecer colonias permanentes en otros planetas como Marte. Ya que eso dependía la supervivencia de la humanidad. Número 2 Máquinas inteligentes Stephen Hawking reconocía los grandes beneficios surgidos de los avances tecnológicos, sobre todo de la inteligencia artificial, pero también que estos tenían su lado oscuro, ya que conllevaban muchos peligros. En 2014, en una entrevista a la BBC, comentó esto. El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Los humanos, que somos seres limitados por nuestra lenta evolución biológica, no podremos competir con las máquinas y seremos superados por ellas. Y es que él comentaba que las formas primitivas de inteligencia artificial que tenemos actualmente habían demostrado ser muy útiles, que incluso esa tecnología era usada por él mismo para poder comunicarse. Pero aún así temía las terribles consecuencias de aquellas formas avanzadas de inteligencia artificial, las cuales podrían igualar o superar a los humanos. Cuando él dio esas declaraciones, algunos científicos aseguraron que lo que comentaba Stephen Hawking podría no ser cierto y que incluso esos conceptos estaban basados en ideas de la ciencia ficción. Dijeron que las afirmaciones de Stephen eran profundamente inútiles y que la probabilidad de que la inteligencia artificial terminara destruyendo a la humanidad era realmente muy pequeña. Aún así, Stephen Hawking fue muy claro. Y es que él comentó, la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le suceda a la raza humana. Y es que él dijo, las computadoras pueden, en teoría, emular la inteligencia humana e incluso excederla, dejando así ver que la inteligencia artificial puede llegar a tener un avance ilimitado. Es por eso que él hizo la siguiente advertencia. La creación exitosa de una inteligencia artificial efectiva podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización o el peor. Simplemente no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos saber si seremos infinitamente asistidos por la inteligencia artificial o si seremos ignorados, imaginados o posiblemente destruidos por ella. Es por eso que Hawking pidió que se preparara la humanidad ante ella y estudiar, enfrentar y evitar los posibles riesgos potenciales. Él dijo, y lo cito, la inteligencia artificial podría ser el peor evento en la historia de nuestra civilización. Trae peligros, como armas autónomas poderosas o nuevas formas para que unos pocos opriman a muchos. Incluso, podrían traer graves distorsiones a nuestra economía. Aún así, dejó ver que hay un lado positivo y que se podía ocupar esos avances para mejorar el bienestar. Es por eso que le aseguró lo siguiente. Creo que puede funcionar en armonía con nosotros. Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, tener la mejor actuación posible y prepararnos para sus consecuencias con bastante antelación. Es así que durante años, él hizo una advertencia general, dejando ver los posibles efectos negativos del imparable avance de la tecnología, sobre todo preocupado por la inteligencia artificial. No solo temía por la rebelión de ella, sino también por su mal uso. Además, dejó ver que la economía global podía colapsar, ya que la robotización laboral ponía en riesgo la supervivencia de las clases medias. Y es que piénsalo, en un futuro, tal vez cualquier trabajo, el que sea, desde médico, arquitecto, incluso creador de videos de YouTube, podría ser hecho por una máquina. Sí, él dijo lo siguiente, la automatización de las fábricas ya ha arrasado trabajos en la manufactura tradicional, y la proliferación de la inteligencia artificial posiblemente extienda esta destrucción a las clases medias. Es así que los únicos trabajos que sobrevivirán son los roles creativos y de supervisión, incluso, ni siquiera esos. De esta manera, él dejó ver que lo que hace años parecía ciencia ficción, hoy en día, ya es una amenaza real. Y es que la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido. Incluso podría rebasar la inteligencia humana en muy poco tiempo, y ahí es cuando las máquinas pudieran dominar por completo a la especie humana. Estas máquinas podrían ser dominadas por unos pocos o simplemente por las máquinas mismas. Y es que sí, los robots o la inteligencia artificial podría llegar a tomar el control y rediseñarse incluso a sí mismas, para así desbancar por completo a los seres humanos, algo que nos haría obsoletos, y esto terminaría siendo el fin de la raza humana. Ahora bien, esta advertencia podría sonar muy alarmiste, pero Stephen Hawking no es el único que piensa así. De peligros similares con respecto a la inteligencia artificial, ya han advertido Elon Musk, el creador de muchas empresas como SpaceX, o Steve Bosniak, cofundador de Apple. Sí, esas mentes brillantes, junto a un grupo de científicos y expertos en tecnología, publicaron un texto donde se avisa sobre los peligros de la capacidad de usar la inteligencia artificial en el desarrollo de armas a escala global. En el texto venía escrito lo siguiente, Si algún poder militar principal empuja hacia el desarrollo de armas de inteligencia artificial, una carrera de armas global es virtualmente inevitable y el final de esa trayectoria tecnológica es obvia. Las armas autónomas se convertirán en las armas del mañana. De esta manera aseguraban que si no se ponían límites ya, todo indicaban que en cuestión de años y no en décadas, sino años, iban a empezar a trabajarse armas capaces de seleccionar, fijar y atacar sin ninguna intervención humana. Aún así, están seguros que la inteligencia artificial es buena, pero el problema es que se le puede dar mal uso. Es por eso que al final Stephen Hawking se confesó optimista frente a la revolución tecnológica. Él dijo y lo cito, creo que podemos crear inteligencia artificial para el bien del mundo, que puede funcionar en armonía con nosotros, simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros. Aún así, la advertencia está ahí. Elon Musk la ha tomado como bandera, ya que incluso él comentó que la inteligencia artificial podría causar una tercera guerra mundial o incluso forzar a los humanos a convertirse en máquinas. Es por eso que Elon Musk creó el proyecto Neuralink para así ponerle un chip a las personas y así éstas puedan evolucionar de manera tecnológica, controlar las máquinas con la mente. Incluso, al día de hoy, según reportes oficiales, ya logró este proyecto ponerle un chip a un mono y que éste jugara a videojuegos. Aún así, algunos también comentan que esto podría ser peligroso, porque ahora, así como a las máquinas se les puede hackear, si una persona tiene un chip, también se le podría hacer esto. Sí, en el futuro, se podrían hackear a personas. Aún así, la advertencia está dada. Hay que tener cuidado con la tecnología y, sobre todo, con la inteligencia artificial. Número 3 Calentamiento global Stephen Hawking estaba seguro que el calentamiento global era una de las mayores amenazas para la vida en el planeta. Él temía, sobre todo, la llegada del llamado punto de inflexión, un momento en el cual el calentamiento global se volviera irreversible. Es por eso que cuando Donald Trump se salió del Acuerdo de París, un acuerdo firmado por varias naciones para trabajar contra el cambio climático, él dijo lo siguiente y lo cito. Al negar la evidencia del cambio climático y retirarse del Acuerdo de París, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causará un daño ambiental evitable a nuestro hermoso planeta, poniendo en peligro a la naturaleza, para nosotros y nuestros hijos. Incluso aseguró que si todo siguió así, la Tierra terminaría convirtiéndose en Venus. Y es que él dijo, las acciones de Trump podrían hacer que la Tierra cruce ese mural, el punto de inflexión, para convertirse en Venus, teniendo temperaturas de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico. Obviamente, si la Tierra se convirtiera en esta, la humanidad no podría vivir en ella. De esta manera, Stephen Hawking decía que el cambio climático era la amenaza más grande que enfrentaba la humanidad en ese momento, por lo que urgió tomar medidas inmediatas, asegurando que se debía de hacer algo ya, o que si no, el fin de la humanidad llegaría. Y es que Néstor según expertos tiene razón. El cambio climático hecho por el ser humano ha causado terribles catástrofes. Y es que los eventos climáticos cada vez son más brutales. Huracanes, tormentas, sequías, incendios, y todo por culpa del hombre. Y es que el planeta ha cambiado su clima cada cierto tiempo. Pero esto es cada millones de años. Y ahora, por la culpa del hombre, el clima está cambiando simplemente en unos pocos años. Es así que al final podría estar muy cerca. Número 4 Invasión alienígena Actualmente hay grandes investigaciones científicas dedicadas a monitorear señales de vida inteligente provenientes del espacio. Stephen Hawking nunca estuvo en contra de esto, pero sí advertía que había un gran peligro de intentar contactar con civilizaciones alienígenas. Y es que para el físico no había nada de malo en monitorear posibles mensajes de otras civilizaciones. Eso sí, podíamos escucharlos, pero nunca intentar contactar con esa vida inteligente extraterrestre. En una entrevista con National Geographic en el año 2004, él dijo lo siguiente, creo que sería un desastre. Los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros. Creo que debemos quedarnos cabizbajos. Luego en 2010, en una entrevista con el canal Discovery, dijo esto, si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer. Y es que dejaba ver que la vida inteligente podría intentar atacarnos, colonizarnos o simplemente destruirnos. Es así, que aunque sería increíble saber que hay vida más allá de la Tierra, esto según Stephen Hawking, lo peligroso es que podría poner en riesgo a toda la humanidad. Y es que si se llegara a contactar con una civilización mucho más avanzada, esta civilización podría ver a los habitantes de la Tierra como una raza inferior, lista para ser conquistada. Incluso sobre esto, Stephen Hawking dijo lo siguiente y lo cito, de ser así, serán mucho más poderosos y no nos verán como algo más valioso que una bacteria. Sobre todo el riesgo era mayor porque esos seres quizás agotaron sus recursos y se convirtieron en nómadas espaciales en busca de nuevos yacimientos. Y es que sí, para él, la posibilidad de que haya vida más allá de la Tierra es muy grande. Y por eso dijo, en un universo infinito tiene que haber otros casos de vida. Puede que en algún lugar del cosmos quizás haya vida inteligente, pero si existe, no debiéramos de contactar con ella. Lo que asegura Stephen Hawking tiene mucho sentido porque según expertos, todo indica que sí hubo civilizaciones avanzadas e inteligentes en el universo, pero que todas ellas han terminado desapareciendo. Ya sea porque una catástrofe destruyó su mundo o porque ellos mismos lo destruyeron. Y es que reflexiónelo, nuestro mundo ya puede ser destruido por los propios hombres. Tenemos armas que pueden hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasaría si esas civilizaciones están buscando algún planeta para poder sobrevivir? Sí, un nuevo hogar, ya que el suyo quedó destruido. Obviamente, al llegar a ese planeta, intentarán tomar el control. Y si pueden estar en el espacio, es que están más avanzados que nosotros. Esto en todo sentido, incluso en armas. Por eso no pudiéramos vencerlos y terminaríamos siendo destruidos. Lo curioso sería que tal vez nosotros fuimos los que los llamamos. Sí, nosotros hicimos el contacto. Número 5 Guerra Nuclear En 2007, Stephen Hawking junto con otros científicos anunciaban que el reloj del apocalipsis se encontraba cinco minutos antes de la medianoche, la cual significaba el fin del mundo. Tristemente, de esa fecha hasta ahora, parece que el reloj corre más rápido y ya estamos a punto de llegar a ese fin. Él comenta que actualmente hay un gran riesgo por una guerra nuclear, que el odio y la ambición del hombre puede realmente destruirnos a todos y que si no hacemos algo ya, el fin está cerca. Eso sí, aseguró algo. Una guerra nuclear será el fin de la civilización. Y es que te recuerdo, el reloj del apocalipsis es un reloj simbólico creado por científicos desde hace años para checar qué tan cerca estamos del fin del mundo. Dependiendo de lo que ocurre, la hora cambia. A veces estamos muy lejos del fin del mundo, es decir, muy lejos de las 12, pero a veces estamos muy cerca y ahora lo estamos. Número 6 El virus que acaba con los humanos. En 2001, Stephen Hawking advirtió que un virus acabaría con la raza humana en este milenio. Esto si no se tenía cuidado. Él dijo lo siguiente y lo cito, será un virus y no una bomba atómica, lo que acabe con la población de la Tierra. Es por eso que para él la solución era el establecimiento de colonias en el espacio. Él dijo lo siguiente y lo cito, estoy más preocupado a largo plazo por la biología que por las armas nucleares. Y es que el peligro es que accidental o voluntariamente se cree un virus que destruya a la raza humana. Sí, y es que él hablaba de un virus que no simplemente apareciera y que fuera creado por la naturaleza, sino más bien de un virus creado por los seres humanos, ya sea de manera accidental o voluntaria, lo que terminaría destruyéndonos a nosotros. Sí, eso lo dijo en 2001. Y ahora todos recuerdan lo que pasó en 2020. Ahora bien, de esta manera, ya sea por el cambio climático, por el choque de un asteroide, las epidemias o la superpoblación, es decir, que haya demasiadas personas, él en 2017 aseguró que los humanos deberían abandonar la Tierra en un plazo no mayor de 100 años o enfrentar la amenaza a la extinción. Y es que él dijo, no tenemos futuro si no colonizamos el espacio. Y es que él predijo que la Tierra se convertiría en una bola de fuego en los próximos 600 años. De esta manera, para que los humanos pudieran sobrevivir, debían huir hacia otro planeta, sobre todo hablabas del sistema estelar Alpha Centauri, el cual es el más cercano al nuestro, a poco más de 4.3 años luz. Es por eso que él apoyó un proyecto que contempla el envío de una pequeña sonda Alpha Centauri en poco menos de 20 años. De esta manera, los próximos 100 años son fundamentales para la humanidad, ya que si el humano no es capaz de colonizar otros planetas en ese tiempo, se enfrentará a una extinción inminente. Él dijo los hitos, si la especie humana quiere sobrevivir más allá de los próximos 100 años, es imperativo que atraviese la negrura del espacio. Para colonizar nuevos mundos a través del cosmos. Es así que su última advertencia fue la siguiente, tenemos que salir de la Tierra. Ahora que ya conoces esta información, ¿tú qué opinas? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios, quiero leerte. Ya por último te pregunto, ¿en cuánto tiempo crees que el ser humano pueda colonizar otros planetas? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo le queda en este planeta? Recuerda que todo lo que te comenté no lo dijo un amante a las teorías conspirativas, lo advirtió uno de los hombres más inteligentes que haya existido. Es por eso que debemos de poner mucha atención en sus palabras y tomar las precauciones antes de que sea demasiado tarde. Ahora es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Sí, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.